No, a ver, lo que es el aspecto psicológico de este equipo ha mostrado y probado a veces que es un equipo con mucha fortaleza en el espíritu, con mucha fortaleza en la unión y que más allá de la paridad que se muestra en este torneo, también lo dije el otro día, somos el equipo que menos veces perdió respecto de todos los equipos de la liga, que si bien es un aspecto que nosotros estamos claros que queremos revertir el de tantas fechas sin alcanzar el triunfo, también podemos sentirnos y jactarnos y valorarnos el hecho de que también somos el equipo menos vencido del torneo, que claramente no nos conforma, no nos consuela ni mucho menos, pero no deja de ser un dato más que relevante. Con lo cual no hay más que pensar en enfocarse al 110% en cada uno de los partidos, en dar nuestra mejor versión y en saber que somos un gran equipo que compite muy bien en instancias decisivas y que este cierre de campeonato nos tiene que encontrar muy juntos y muy competitivos para lograr esa clasificación. Y después respecto de lo que es la afición no nos confundamos, o sea, el otro día en el último partido hubo un grupo que aguchó, pero fue gran parte de la afición la que aplaudió, la que valora y la que sigue destacando y reconociendo lo que ha logrado todo este grupo de jugadores y eso en ningún momento es un factor que nosotros consideramos a tener en cuenta de cara a lo que van a ser estos partidos. Sabemos que el apoyo de nuestra gente va a estar, sabemos que la atención de lo que es jugar en nuestra casa siempre va a ser favorable y eso es un hecho, es un hecho. Más allá de lo que marcás vos, no representó a la totalidad de la afición y mucho menos y eso es importante destacarlo porque si no entramos quizás en esa confusión de poner a la afición del otro lado del que estamos nosotros y nunca ha sido así ni nunca siento que vaya a ser así en los próximos tiempos. Gracias.